Para que no se necesitan rufles, se va a cortar. Rufles con su mal humor porque le da miedo el avión arriba. ¿Dónde va, señora? ¿Dónde dijo que iba? Quise ir. Rápido, para que no se necesitan rufles. ¿Cómo? Súbete ya. Súbete. ¿Tenés por qué? ¿Ustedes no tienen? Cuando hay huracán cerca o un tormenta tropical, llueven en el día mientras... Todos los días. Ah, ¿todos los días es lo mismo? Sí. ¿Ya ves? Es romántico. Lluvia todos los días. Me gusta ir contigo. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste acá? Cuando somos mexicanos, nos gusta celebrar todavía la muerte. ¿Viste? Sí. ¿Es así como que viven en Estados Unidos, eh? ¿Es más feo enfrentar a la muerte despierto? ¿Viste vivió en Estados Unidos o viven en Estados Unidos? Mira, es que... No. No. No, yo soy de Chihuahua. La nueva casa para siete días, chiquitas. No, eso es. Rufles venía todo nervioso. Venía peleando conmigo, el cabrón. A ver, fíjense, lo primero que nos interesa... A ver si hay... ¿Qué? A ver... ¿Internet? ¿Este es nuestro cuarto? Ah, no, mira, la televisión. Sí, allá está su cuarto, ¿ok? ¿Dónde? ¿Por qué? Ah, este es de nosotros. Ah. Ayúdame. ¿Ya te ayudo? ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya me tienes? A pasearte, Vicky. ¡Ah! ¡Ayúdame! Ponte agua porque me caí acá. Si me besan las patas llenas de hongos, me meto. ¿Eh? 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 Que si me besan las patas llenas de hongos, me meto. Mejor quédate ahí, tú no vas a disfrutar. ¿Eh? No, voy a mirar la puesta de sol nomás. Ay, déjenla ahí por ahí grabando y se la vas a ver por ahí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Yo! 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 Mueve la cola, 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 mueve la cola, cola, mueve la cola, cola. Me resbalé por estar muriendo de mi esposo. Me resbalé por andar con mi esposo. ¿Qué? 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 ¿Te dije vídeo como Sean Gose? ¿Qué? ¿Qué? No, mi vida. ¿Sí se ves? ¿Sí? Hermoso cariño que Dios nos ha mandado, hermoso cariño que Dios nos ha mandado. Mira la chiquita como demuestra la felicidad cantando mi niña con sus dos papis, vea mi amor. ¡Hermoso cariño que Dios nos ha mandado! ¡Nyoño! ¡Nyoño! Estamos en el malecón donde hay tanta diversidad de gente que dejas de ser el ombligo del mundo para hacer un punto de arena simplemente. Pues aquí ando con América y Vicky porque Rufles nos tocó el abandonado. Porque ya se cantó la pobre criatura. Y por acá está Vicky con su... ¡Oh! Quien ir a hacer castillos de arena en la criatura. Pero con tierras ojalas. Y por aquí está América que andamos buscando un agua de coco, ¿verdad, América? Sí. Que se vea fea. Así que aquí nos fundimos en la vida y somos como un puntito de arena entre miles de personas. Bueno, miles, ¿no? Tal vez. Gracias. 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 Gracias.